Listo y preparado para cerrar ciclos, Edgar Chaires, peleas en la Ciudad de México, 24 de febrero. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ando unos días en Las Vegas, vine a entrenar con mi compañero Brandon y pues nada, ya tengo más de un mes entrenando, preparándome para ir a prepararme a Ciudad de México. Justamente es el tema, el tema de la altura de la Ciudad de México, los peleadores se lo toman muy en serio, tú eres de México, pero también experimentar pues este tipo de altura, de ir a entrenar al Nevado de Toluca, al Centro Ceremonial Otomi, ¿qué es lo que piensas hacer para esta preparación? Así es, yo ya peleé en Ciudad de México un par de veces y ya conozco lo que es la altura y pues voy a ser local y por nada del mundo voy a dar ventaja en nada, ya sé lo que es tener que prepararme para pelear en una ciudad alta como Ciudad de México y bueno, pues nos vamos a ir desde unas 6, 7 semanas antes para tratar de aclimatar el cuerpo y llegar 100% a la pelea como se necesite. Sí, vaya que un campamento bastante largo para este compromiso ante un rival que ya conoces, Daniel Lacerda, en un escenario digamos parecido por cómo se puede vivir la vibra, ¿no? Estuviste noche UFC, una noche completamente mexicana y ahora en el evento de México pues digamos que la gente va a estar de tu lado, te va a estar apoyando y sobre todo después de lo que sucede en esta pelea, en la última pelea que tuvieron. Así es, yo creo que es el primer evento de UFC en México después de la era de Brandon, ¿no? Ya lo que hizo, revolucionó y todo, creo que va a ser un lleno total, va a estar Jair también ahí y bueno, segunda vez que comparto cartelera con la Estelar y Coestelar igualitas, ¿no? Pero ya creo que voy a estar en la cartelera Estelar también y bueno, ahora sí tengo mucho tiempo para prepararme. Voy a hacer un campamento de dos meses para ir a hacerme otro campamento de casi dos meses y bueno, como te digo, estoy preparándome para que mi cuerpo esté resistente a la altura y llegar y adaptarme otra vez a unas cuatro o cinco semanas y bueno, voy a tener a todo el público ahí, voy a estar en casa y para eso estoy trabajando muy duro para terminar la pelea rápido y ya acabar con dejar de pensar en él, en este mismo rival y ya pues terminar esta que va a ser tres veces contra él ya no me... vamos a terminar por fin ya con esta discusión del no contes hay que dejarlo claro y nada, pues vamos a ganar. Edgar, ¿cómo prepararte mentalmente para un rival que ya conoces, que ya hay historia y que además lo has mencionado, ¿no? O sea, ya con ganas de cerrar ese ciclo y tener otro reto. Pues bueno, para empezar ya le gané y lo único que pienso es que le voy a volver a ganar y no tengo problema con que sea el mismo, simplemente quiero ganarle pero con más claridad si bien hubo controversia con una sumisión, esta vez no quiero sumisión, quiero noquearlo porque voy a estar enfrente de toda la gente y creo que a toda la gente mexicana, al público latino le encantan los chingazos y les voy a regalar una linda pelea de boxeo y pues nada, solamente estoy pensando en ir a cobrar un bono que me deben, en ir a finalizarlo y salí rápido a comerme unos tacos. Sí, porque además platicábamos después de esa noche UFC sobre el sentimiento que te quedaba y las ganas de finalizar que tenías para un segundo combate porque pues vaya, es difícil de digerir, ahora ya lo has pasado pero también qué ganas de que no llegue a la decisión. Sí, son muchos sentimientos, debuté contra un top del mundo invicto y le di una muy buena pelea pero bueno, yo tenía, en la pelea de mi debut tenía unas semanas que estaba en la sala de un hospital recién en una operación, esa pelea no contó para mí, yo creo que peleé con mi 20% y así lo hice ver como lo hice ver por eso solamente conté la pelea de Daniel Lacerda, gané en dos minutos y no me la contaron tengo unas ganas de 12 años de carrera, de mi primera victoria en UFC que no se me ha dado es algo muy frustrante para mí y lo estoy guardando para gritarlo. Me quitaron mi grito de Viva México, me quitaron mi victoria, creo que mi finalización daba para un bono porque le dieron bono a todos los que ganaron. Son tantos sentimientos que tengo que los estoy guardando para gritarlos el 24 de febrero y pues espero que no se lo pierdan, espero que se llene, que todo el público mexicano nos apoye todo Ciudad de México que llenen la arena y pues nada, por lo pronto nosotros los peleadores estamos acá haciendo trabajo lejos de la familia, haciendo sacrificios para llevar un bonito evento y darles una alegría que ese día ganemos todos los mexicanos. Exactamente, todo lo que tiene que dejar y preparar un peleador para dar ese tipo de actuaciones a las que también ya se ha acostumbrado a la gente. Edgar, muchísimo éxito, la venta de boletos comienza el 12 de enero, así que no se lo pierdan. Edgar, muchísimas gracias. Muchas gracias, otra vez no se lo pierdan, nos vemos el 24 de febrero, vamos a llenar la arena México y vamos a ganar todos los mexicanos.